Soy donante de leche humana porque me interesa ser portadora de voz de la donación. Donar leche humana me da la posibilidad de brindarles recursos en salud y calidad de vida para quienes apenas inician su vida en este mundo. Ser donadora de leche materna es importante en este momento de pandemia ya que a través de mi leche les brindo mayores herramientas y posibilidades para tener una mejor calidad de vida. Infelizmente, los bancos de leche verifican la escasez en este momento de pandemia. Creo que parte de algunas mães, algunas doadoras, tienen receio de se hacer a los bancos para la respectiva coleta. Pero hay que saber que los bebés no pararon de nascar. Hay que dejar solido el ser humano, doando su leche, seguiendo las recomendaciones de higiene y seguridad. La verdad que es el mayor acto de amor y de solidaridad, de empatía con el otro el poder hacerlo. Somos un gran equipo desde acá, desde casa, Salvador, mi esposo, yo. Y cada médico, cada enfermera, enfermero desde su lugar de trabajo porque eso es una verdadera red, un verdadero equipo. Y es hermoso poder formar parte de esto. Así que, bueno, ante la pregunta de por qué eres donante de leche materna, yo mi respuesta creo que es por qué no serlo. Si tienes esa opción, si tu cuerpo te lo permite, si tu bebé te lo permite porque no toma todo lo que tu cuerpo produce, creo que la gran pregunta es por qué no serlo. No cuesta demasiado el trabajo y, bueno, la ayuda que puedes aportar es muchísima. Todo lo que sea facilitar a los pequeños que nos necesitan el camino, creo que merece muchísimo la pena. Así que, en esto, como en todo, cada gota cuenta. Si tienes opción, anímate. Mi experiencia ha sido muy buena y la recomiendo. Y el doctor me decía, trae tu leche, saca la leche, a la doctora. Entonces yo me iba y no había caso. Sacaba, pero sacaba muy poco, no tenía leche. Entonces la doctora me dijo, no te preocupes, acá nosotros tenemos un banco de leche. Acá hay madres que dan leche. Entonces, entonces yo me quedaba un poco más tranquila. Porque era todo un tema de que mi hijo, con todos los medicamentos y todo lo que tenía que pasar, también se tenía que alimentar. Ser tu adora ayudó a entender el verdadero sentido de partilha. Ajudó-me a colocar en el lugar del otro, que es muy enriquecedor, tanto yo como mi marido. Y ayudó-me a salvar bebés y a pensar todo día en el sorriso y la alegría de estas mães que recibían, que sus hijos recibían esta doación. Yo fico imaginando, yo gosto de imaginar que yo no estoy no solo salvando vida, familia, pero también, de repente, yo esteja salvando mi futura Nora. Yo siempre digo eso. Gente, yo no sé si la en la UTI está mi futura Nora, mi futuro gengo, si está la mejor amiga de mi hija, mi mejor amigo de mi hijo, o alguien que tal vez un día va a salvar la vida de mi hijo, porque dali va a salir un médico, salir un dinero. Yo no sé, pero yo sé que eso es muy fuerte en mí. Y yo no abro, a su pequeña ación, ella transforma, es el impacto de una cosa gigantesca, transformando vidas. Es el amor en su forma más singela, es la grandeza de hacer una cosa pequeña, y ella se transforma en algo grande, que es una vida, una historia, una familia. ¡Dónde! La red del Banco del Leito Humano es un gran ejemplo de solidaridad, un espacio de intercambio de conocimientos, de innovación, que salva vidas de bebés todos los días. Es importante siempre lembrar que amamantazón no es un acto simple. Por eso, el suceso de amamantación no es responsabilidad exclusiva de AMAI, es sin de todos, comunidades, empregadores, familias, gobiernos, profesionales de salud, medios de comunicación, todos nos. En este momento, la parcería entre AOPAS y la red del Banco del Leito Humano está más fuerte que nunca. Doar leite siempre fue seguro y continúa siendo. Mesmo en esta pandemia, AOPAS continúa a recomendar el adeitamiento materno como el mejor y más seguro alimento para las noces. Quien doa, salva vidas, y apoyar la doación es deber de todos nosotros. AOPAS Gracias por ver el video.